Todos Unidos contra el Delito, la estrategia conjunta desarrollada para contrarrestar los delitos en los municipios de Pasto y Piales, implantada por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto mediante la sensibilización a los diferentes sectores de la sociedad, presenta sus indicadores. El balance que tenemos de la campaña realmente ha funcionado porque los índices han bajado, con el tema de hurto a comercio, con el tema de hurto a residencias, el tema de homicidios que ustedes saben que somos pioneros en el municipio de Pasto en la reducción de homicidios. Entonces, queremos decirle que algo que nos preocupa un poco es el tema a hurto a personas, el famoso cosquilleo, ¿no es cierto?, y los puntos calientes o los hot pots que tenemos prácticamente es el centro bomboná. Por ello, se intensificará la campaña mediante la entrega de volantes y el acompañamiento a las autoridades competentes en operativos realizados para que los habitantes estén alertas. Definitivamente no andar con el bolso abierto, abrazar el bolso para las mujeres, no contestar llamadas en la calle, créame que realmente el tema hurtos a celulares es muy grande y definitivamente la ocasión hace el ladrón y nosotros estamos permitiendo y estamos ocasionando que también se preste este tema para el robo. También se adelanta un proyecto pionero, el Vigía Ciudadano, que dotará de 41 cámaras de seguridad a los líderes comunitarios y así tener monitoreados los parques en los barrios.